Ambas cámaras han hecho sendos pronunciamientos, en el caso de los diputados, de manera formal por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde exhortan a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, uno, a declarar el estado de emergencia, hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria, pero además le exhortan o no se exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto a los y las legisladores y a este poder de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagamos ya se ha venido haciendo. Entonces, la respuesta va a ser muy simple, es lo que hemos venido haciendo.